El secretario de Seguridad del Departamento del Valle del Cauca se refirió sobre los recientes comunicados enviados por el ELN sobre el paro armado a nivel nacional. El gobierno departamental lo que ha hecho es un llamado a las fuerzas militares y al Ministerio de Defensa a quien compete realizar las acciones preventivas y de control para efectos de garantizar la paz de todos los vallecaucanos. A su vez, el secretario menciona que la fuerza pública estará realizando presencia en cada municipio del departamento con tal de mantener la estabilidad y tranquilidad de los vallecaucanos. Lo que hemos articulado con las diferentes fuerzas armadas, naval, ejército y policía nacional es realizar y aumentar más patrullajes, garantizar que los corredores viales estén en paz y que la economía y la libertad y tranquilidad de todos los vallecaucanos no se vea afectada. Los corredores viales que van a tener especial atención son Cali y Buenaventura, hacia el centro del valle, en la parte alta del municipio de Buga, hacia Candelaria y Pradera. Vamos a tener especiales controles por parte de la fuerza militar, quienes son ellos los encargados de garantizar la tranquilidad y la paz de los vallecaucanos. Las noticias que tenemos por parte de ese sector es invitarlos a que realicen las denuncias correspondientes si se ven amenazados o si ven afectada en alguna medida su seguridad, toda vez que no contamos en este momento con las denuncias correspondientes. Es invitarlos a ellos y a toda la comunidad en general que si ven movimientos sospechosos o algo que podamos creer que puede ver afectada la movilidad, la tranquilidad de los vallecaucanos, invitarlos a hacer las denuncias correspondientes.